Te yo traigo la receta, salsa, salsa, pa' olvidar las penas Falcense bien tan triste, yo traigo la receta, salsa, salsa, pa' olvidar las penas Apaga las noticias, sal pa' la calle y quete del sol Cambia las cortavenas, sube la radio en esta canción No pierdas esperanza cuando el conteo esté en tres y dos Hazle swing pa' botarla, aunque no siempre salga un home run Búscale la salida a ese golpe de cabeza Quiere saber cada problema, bailando salsa se arregla Pa' que se sienta triste, yo traigo la receta, salsa, 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 pa' olvidar las penas Salsa, pa' olvidar las penas Tú no te quedes a veras Tres sesenta triste, yo traigo la receta, salsa, salsa, pa' olvidar las penas Yo me juro con rumba si tengo alguna preocupación Tres golpes de campana, dos cucharadas de guaguampón Por eso hay que vencer el miedo cuando se aprieta la situación La bola está en tu cancha para que sigas tu corazón Búscale la salida a ese golpe de cabeza En esta vida cada problema, bailando salsa se arregla Yo traigo la medicina que te alivia los problemas Salsa, salsa, olvida las penas Hay mal que dure cien años Mi cuerpo pero resista cuando la música suena Salsa, salsa, pa' olvidar las penas Recuerda que las penas se van cantando Olvida tu dolor y vive celebrando Ay que lo bueno te llega Salsa, salsa, pa' olvidar las penas Si la receta tú la sabes Los discos de Rubén Plávez, de Rosario, la Monseña Salsa, salsa, pa' olvidar las penas Salsa, salsa, yo te traigo la misma que estoy cantando La que corre por mis penas Salsa, salsa, pa' olvidar las penas Si a mí me gusta, me gusta, tú sabes que me gusta Me gusta la romántica, me gusta la clásica y la nueva Salsa, salsa, pa' olvidar las penas Salsa, salsa, pa' olvidar las penas Salsa, salsa, pa' olvidar las penas Vení Moretito, Puente Celia, Cruz y Héctor Lavo Tito Rodríguez, Machito, donde todo comenzó Y a su labor está hecha con talento y emoción Y así le abrieron la brecha a la nueva generación El Gran Combo, la Ponceña y también la Matancera La Fania Cheo Feliciano y el Gran Ismael Rivera A todos los saludamos, a todos los recordamos También los homenajeamos, chicos, con la salsa que tocamos Y a todos los salseros que se nos quedaron Muchas gracias por su aportación La Fania Cheo Feliciano y el Gran Ismael Rivera La Fania Cheo Feliciano y el Gran Ismael Rivera La Fania Cheo Feliciano y el Gran Ismael Rivera